Ronald Noble pidió declarar. El extitular de Interpol lo solicitó en la causa por el memorándum con Irán. Héctor Timerman en una columna en The New York Times afirmó que es un prisionero político. El centro gallego vende su edificio. Se trata de la sede de la avenida Belgrano. También se aprobó la concesión del sistema de salud de la Mutual. Quedaría en manos de la Fundación Favaloro. Pasos fronterizos reforzados. Se trata del límite con Chile en virtud de la visita del Papa desde el 12 de enero. Se intensificarán los dispositivos de seguridad. La Unión Europea contra Polonia. El bloque europeo aprobó sanciones por las reformas del sistema judicial que impulsa a ese país. Murió un cardenal encubridor de pedófilos. Bernard Lowe, el ex arzobispo de Boston, falleció en Roma. Fue señalado como el sacerdote que encubrió a curas pederastas. Tenía 86 años.